Recientemente en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales para Personas con Síndrome de Down, Discapacidad Intelectual y Autismo, los que contaron con la participación de más de 600 deportistas provenientes de diversos estados del país. Puerto Vallarta fue representado por nueve atletas del equipo de deporte adaptado en atletismo y natación. Los organizadores de este evento en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía mencionaron que la infraestructura deportiva con la que cuenta nuestra ciudad es de muy buen nivel para poder realizar este tipo de competencias para deportistas con discapacidad intelectual, atletismo, natación y básquetbol. Los mejores atletas especiales del país se dieron cita en esta importante competencia y en los próximos días se dará a conocer la lista de convocados que fueron seleccionados para representar a México en otras justas deportivas nacionales e internacionales. Después de diversas competencias, pudimos platicar con algunos atletas quienes participaron en este evento. Todos coincidieron en que Puerto Vallarta es un lugar muy agradable, con gente alegre y playas bonitas. Mencionaron haber estado contentos de participar en este evento. Frapp Monreal de Sonora participó en lanzamiento de bala y disco. Se dijo muy satisfecho de su participación y aseguró que le gustó mucho Vallarta. Y aprovechó para mandarle saludos a sus hermanos y a toda su familia a quienes les agradeció su apoyo. Christian de Sinaloa destacó el lanzamiento de bala y disco. Emocionado, saludó a las cámaras de CPS Noticias para agradecer a sus compañeros y amigos sus porras. Mientras que su paisano, Pablo, compartió sus logros, algunas medallas de oro en sus pruebas de atletismo. Kevin Yair de Puebla, participante de atletismo, aseguró que la competencia fue intensa. Sin embargo, destacó que le echó todas las ganas para sobresalir. En este evento, pudimos comprobar que no existen los límites cuando se trata de buscar sobresalir. En este caso, el deporte. No importa la condición física, edad o qué situaciones se presenten para poder hacer lo que tanto nos apasiona. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez. ¡Gracias!